¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a estas clases de Illustrator. El día de hoy será una clase express en la cual veremos 4 shortcuts que te serán de mucha utilidad cuando trabajes con Illustrator. Vas a ahorrar mucho tiempo. Veamos, el primero es el siguiente. Vamos a seleccionar nuestro elemento que es un trazado, vamos a presionar la tecla Shift W, vamos a dar clic sobre el ancla y esta se va a poder expandir. Entonces vas a poder modificar tus elementos fácilmente. Posteriormente tenemos un objeto, aquí otro aquí enfrente, vamos a seleccionar ambos, vamos a presionar Control 7 y ahora lo que tenemos es una máscara, vamos a mascarillar de volada. Siguiente, tenemos 3 elementos de diferente color, pueden ser también de diferente forma. Vamos a presionar Control Alt V y fusionamos estos, posiblemente ya puedes manipularlos como se te antoje. Después, por último, tenemos uno que es bastante interesante. Tenemos estas frases, este elemento, entonces seleccionamos por ejemplo la primer capa, la que está arriba, con la palabra disfruta, presionamos Control Alt T y cuando presionamos esto se va a incrustar la palabra. Después tenemos este y este, presionamos Control Alt T, igual. Y lo mejor es que ustedes pueden dar doble clic, entrar aquí donde está la palabra y posteriormente cambiar el color, cambiar la tipografía, hacer cualquier tipo de ajuste. Si no han visto todas las clases de Illustrator, los invito, están aquí en este mismo canal y nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!